Hola a todos, bienvenido a Reunificaciónista. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en el que nos veáis, como siempre decimos. Bien, hoy hemos querido hacer este pequeño vídeo porque algunos ya no lo habéis solicitado y sobre la temática de las próximas elecciones que van a tener lugar aquí en España este domingo 28 de abril y el posicionamiento que podría tener Reunificaciónista a fin de detallar qué partido político recoge mejor en su decálogo o en su programa las reivindicaciones que hacemos de Reunificaciónista, sobre todo en el tema de acercamiento político, acercamiento cultural, el tema de ciudadanía, etcétera, etcétera, Empezamos con el partido más votado que es el Partido Popular. Con el Partido Popular la significancia que hemos tenido es que hace aproximadamente un año una comitiva que presidía nuestro presidente Enrique Bercher se reunió con parlamentarios del Partido Popular, también asistió Paco Báez, asistió nuestro secretario Elijo Taboada y pusimos a senadores del Partido Popular en la reivindicación que hemos tenido desde Reunificaciónista con el tema de la ciudadanía, en particular el tema de Puerto Rico y en general con el mundo con el mundo hispano. Eso unido a las mociones que sobre todo nuestro compañero Paco Báez, Ester y otras personas hemos llevado a cabo a lo largo de ayuntamientos, pues la colaboración con el Partido Popular tenemos que decir que ha sido fructífera, que ha sido prolija y que realmente hay una buena sintonía. Dicho esto, bueno, entienden o la postura que más o menos nos entienden trasladar es que el reunificacionismo todavía está en un estado muy inicial y que ellos realmente están en una posición de observación y que, bueno, piensan que hasta que no haya un movimiento especialmente tanto en Puerto Rico como en Cuba como en otros territorios de expreso voluntad popular tanto en el tema de la ciudadanía como en temas jurídicos, comerciales, pues que realmente la predisposición está del Partido Popular, que se estudia el caso, nos consta que tienen el documento nuestro y que está en estudio, ¿no? Tema cultural, bueno, sabemos que están haciendo algunas temas culturales, que están, ahí hay proyectos que se están intentando fraguar y bien, hasta ahí os podemos decir del Partido Popular, ¿no? PSOE, hablemos del Partido Socialista. Bueno, el Partido Socialista es un querer y no poder, ¿no? Porque digamos que incluso en ayuntamientos como hemos con el Partido Popular ha habido emociones en las que simbólicamente nos han apoyado, también nos atendieron muy amablemente en el Senado e incluso en el Congreso de los Diputados y escucharon nuestra petición, ¿no?, de ciudadanía para los puertorriqueños, para los cubanos, incluso para el resto de hispanos. Bueno, se acogen un poquito a la legislación vigente, no profundizan mucho más y también un poquito, pues, nos hacen referencia, ¿no?, a que nos referenciemos a la situación que hay de que, hasta que no haya un movimiento social reivindicativo bastante numeroso, significativo, pues, obviamente, la intromisión no cabe en lugar y que también, bueno, hablan de que somos países aliados con Estados Unidos y, bueno, y ahí entran con el tema de Puerto Rico en particular y no entran más en detalle, ¿no? Esperamos un poquito más del Partido Socialista, pero, bueno, es lo que hay, es lo que toca y es el siguiente partido Podemos. Bien, con Podemos hemos tenido, bueno, creemos que en la ley de ciudadanía han trabajado, ahí hubo varias significancias que hizo nuestro compañero Ferran Núñez del Movimiento de Autonomía Concertada para Cuba, pero quedó un poquito todo el tema en agua de borraja, ¿no?, se intentó profundizar mucho más, pero, bueno, Podemos, tristemente, con el tema de los nacionalismos e independentismos casi, casi en la misma vertiente podríamos meter al Partido Socialista, ha tomado una derivada un poco no nacional y de sentido de Estado, sino más bien de fomentar o acobijar, tristemente, ¿no?, incluso no potenciar, pero sí amparar los nacionalismos, ¿no? Aquí en España, pues, obviamente, la reseña y los ejemplos son múltiples, tristemente, ha habido una, creo que creemos desde unificacionistas que Podemos y Partido Socialista han perdido una ocasión muy importante para poder significar la importancia de tener un sentido de Estado, de una izquierda realmente vinculada a la unidad del territorial de España, ¿no?, y, bueno, creemos que, tristemente, la formación que lidera el señor Pablo Iglesias, pues, ha tomado unos derrotedos bastante extremistas, ¿no?, y que ampara un nacionalismo que, además de xenófobo y con tintes realmente de adulteramiento de la extrahistoria, ¿no?, pues, le está dando cierto amparo, cierto cobijo a unas tesis muy radicales que no compartimos, ¿no? De todas formas, tenemos que entender que esto, a nivel de formación, a nivel particular, nos han llegado bastantes personas que, 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 que referencia a la ideología que tienen, pero que tienen un fuerte sentido de unión a España y que, incluso, siendo de esa formación política, no entienden la vertiente nacionalista, ¿no?, o claramente extremista, que en algunos aspectos puede, puede entender Podemos o que ampara Podemos con nacionalismos como el Vasco o el Catalán, fuera, fuera de todo, de todo rigor histórico, fuera de todo rigor cultural y que, realmente, se amparan en el movimiento de falseamiento de la historia y de manipulación. Bien, Ciudadanos, Ciudadanos, nos encontramos con un partido receptivo, no hemos entablado grandes conversaciones con ese partido, francamente, no hemos tenido la ocasión de poder ponerle claramente nuestra vertiente. Bueno, pero bueno, nos tenemos que ceñir un poquito a su ámbito, ámbito nacional, ¿no?, y creemos que sí, bueno, que es un partido netamente europeísta, netamente nacional, español y que, 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 que combina y defiende claramente la unidad de España y, 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 y tiene una defensa del sistema autonómico, aunque decimos muchas veces que el sistema autonómico en España debe de reformar urgentemente, pero, bueno, sí es de un partido realmente que, bueno, que creemos que tiene una, una acepción, pues, bastante. Y después el tema de, bueno, ya podríamos entrar en algún otro partido como puede ser, por ejemplo, Vox, ¿no?, hablaremos de Vox, es un partido que todavía está en el día 28 extraparlamentario, aunque ya tiene presencia en algunos gobiernos regionales como es en autonomía con 12, 12, 12 diputados y que, de hecho, gracias a ese apoyo, pues, ha permitido el cambio, el cambio político que se ha sufrido en la región. Y, bueno, y sí es verdad que, que, que Vox sí es de los partidos que parece al ámbito nacional el que tiene una mayor afección o una mayor interés por el tema reunificacionista, ¿no? No directamente con la asociación, tampoco es que ya hemos entablado directamente, bueno, sí nos han llegado algunos comentarios extraoficiales, ¿no?, aunque sí de alto nivel de Vox, que, bueno, que en el tema de Puerto Rico no pretenden ingerir mucho en la política interna de Estados Unidos. Creemos que ahí puede influir también un poquito las conexiones que, entre la formación política de Santiago Abascal y varios asesores del señor Trump, creemos que hay una especie de cortafuego ahí que impide realmente lanzarse por parte de la formación verde. Pero, bueno, también es verdad que eso es un partido que sí recoge dentro de sus 100 medidas para cambiar España, ¿no?, en su programa electoral sí, sí, sí defiende una mayor potenciación de la inmigración y de la integración de todos los países hispanoamericanos. Sí está apostando, francamente, por una cultura más española por rescatar nuestra tradición, por rescatar nuestros valores y nuestros grandes hechos históricos que, con tanto gobierno del Partido Socialista como del Partido Popular, desgraciadamente no se han potenciado lo suficientemente. Recientemente tuvimos noticias de que el partido de Santiago Abascal había establecido una especie de contacto con un actor importante de Hollywood y hace una secuela, una saga sobre nuestro insigne y valeroso héroe, Vlad de Leso, de 1741, y que incluso que ha habido algún productor como el presidente del Atlético de Madrid, el señor Cereso, que ya ha puesto su predisposición a crear una saga, una serie, ¿no?, cinematográfica sobre nuestro héroe vasco, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues hay otros partidos. Podríamos diseñar el Partido, el Proyecto Liberal Español, PELI, con lo cual también hemos establecido algún tipo de contacto y muy buena receptividad. Por supuesto, el Partido Ibérico, el Partido Ibérico que, como todos sabéis, lucha por la unificación del territorio peninsular, de Portugal con España, y España 2000, ahí hay muchos partidos. Obviamente no son partidos que ahora mismo, pues, tengan una importancia, un peso tan relativo como para poder verlo realmente como una opción, a lo mejor porque son como contigo, somos democracia, son partidos que ahora mismo se mueven más en el espectro regional o local, y, bueno, entonces tenemos que ceñirnos realmente a las cinco grandes formaciones. A modo de resumen, entonces, lo que os puedo comentar a todos aquellos que somos ronificacionistas y que nos movemos por este sentimiento y que queremos hacer una valoración realmente de qué opciones podemos realmente valorar, creemos que tanto Vox como el Partido Popular y Ciudadanos pues serían las tres opciones más viables, independientemente de la vertiente ideológica que tengan cada uno en su defensa del reunificacionismo, del hispanismo y de la preservación de nuestra gran, gran, gran y extensa cultura. Desde reunificacionistas, volvemos a decir, somos un movimiento transversal, esto no de derecha ni de izquierda, ni de arriba, de abajo, ni de ateo, ni de religioso, simplemente somos personas que amamos España, por eso volvemos a decir que respetamos como nunca cabe la opción de cada uno. Simplemente hemos intentado y si lo hemos conseguido, pues nos agradecemos, nos congratulamos por ello, ¿no? Que vayamos podido un poquito aconsejar, ¿no? Sobre estas dudas que más nos habéis estado planteando en nuestros últimos días, algunos nos habéis dicho, oye, no sé a quién votar, qué partido puede más o menos defender el reunificacionismo o llevar su programa el reunificacionismo. Creemos que en el ámbito municipal y de proyecto Partido Popular ha dado muestras de apoyo, nos hemos reunido a nivel municipal, a nivel de Senado y obviamente Vox, otra formación que decididamente ha apoyado el reunificacionismo y las tesis que defendemos. Ninguno todavía lo hemos suscrito a acuerdo pleno, no es que tengamos un apoyo incondicional de alguno de ellos al 100%. Creemos que se tienen que dar muchos pasos, somos muy críticos. Hay otras formaciones con las que vamos a intentar contactar, como es de CIDE, que es de centro-izquierda de España, que es un partido también de izquierda, pero que creemos también que tiene... Hemos tenido algunas pequeñas pinceladas de contacto con este partido de izquierda, que también están ahí muy por la labor, unidos sí también, de la misma tendencia. O sea, creemos que para el día 28 caben 5 grandes opciones y bueno, y todos los que sean reunificacionistas y tengáis este derecho a este democrático y el día de la fiesta de nuestra democracia, que va a ser el próximo día 28, tengáis muy en cuenta a estos partidos, tengáis en cuenta cuál es el que más os representa y sobre todo qué partido defiende más la unidad de España. Nosotros, particularmente, os tenemos que notificar los avances dados durante estos dos años, con quién hemos sentado, con quién hemos negociado y, francamente, pues nuestro resumen o nuestra observación sería ese, ¿no? Partido Popular, Vox y Ciudadanos serían las tres opciones que nosotros fomentaríamos o diríamos que más cerca del reunificacionismo han estado. También queremos, eso sí, también queremos detallar la receptividad del Partido Socialista, que muy amablemente nos ha recogido. Creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta y que también ha luchado y creo que está haciendo un trabajo. Hay algunas tensiones, ¿no?, que deberán de ellos desolventar en términos, ¿no?, pero sí nos hemos encontrado con una parte del Partido Socialista muy receptivo y lo vuelvo a decir. Podemos también, la ley de ciudadanía, creo que ha dado pases importantes, no tanto a nivel de identidad nacional o de defensa de la entidad hispanoamericana, ¿no? Tristemente, por las últimas declaraciones del señor presidente de México, que Iván Velarra, creo que era una diputada o una miembra de Podemos se apresuró a compartir y a respaldar, ¿no? Y eso, tristemente, pues nos creció mucho desánimo, mucha tristeza y mucha decepción, ¿no? Pero bueno, ahí están las hemerotecas, tenemos que ser lo más ecuánimes posible, tenemos que ser sinceros, ahí están todas las cartas encima de la mesa. Bueno, no queremos entrar mucho en este tema, volvemos a decirlo, somos un movimiento asociativo, somos un movimiento cultural, somos un movimiento que lo único que estamos pidiendo es la reunificación, estamos promoviendo unos valores que, sobre todo a partir del 98, se nos fueron desgarrados y se nos fueron arrebatados y estamos con el hispanoamericanismo, estamos con el movimiento hispano, estamos con la defensa de España, con la defensa de su tradición, de su territorio, de su integridad y aquí tenéis todos los pasos dados y vuestras en la elección y vuestras en la consulta. Esperamos que os hayamos servido de un poco de... para solventar vuestras quejas, vuestras dudas y, como siempre decimos, si tenéis más sugerencias, por favor, dejadla aquí abajo, ¿eh? Muy amablemente en todo el disposición de que tengamos nuestros compañeros de una unificación en Instagram la contestaremos y, por favor, no se te olvide de suscribirte a este canal, nos ayudas mucho y, con cada pequeño gesto que hacemos, también hacemos reunificacionismo. Un abrazo a todos los hemisferios, a todos los españoles del mundo y a todos los que nos sentimos profundamente hispanos, que amamos esta lengua, que amamos esta cultura y que, como se suele decir, que Dios reparta suerte. Nos veremos después de las elecciones. Un abrazo y un saludo muy fuerte.